Retomando Macizo, lo mejor de la quebradita, solo con Quebralution MX Un saludo con cariño, para Puerto Vallarta, Jalisco, México, ritmo y sabor Y vamonos a salpicillar Jalisco, bailando y gozando Perro Aguayo, Zacatecas nació, Perro Aguayo, el canal lo recogió Perro Aguayo, en México el triunfó, Perro Aguayo, en el Japón arrolló Los dinamistas le temen, por su valor a luchar El tirante les ayuda, para que puedan ganar Más para año 2000, sentármelo ya no puede Tienes que andar muy juntitos, para vencer a Don Pedro El Perro triunfará, el Perro triunfará, el Perro triunfará, el Perro triunfará Y vamonos bailando, gozando, hasta San Juan Panayari Baile de Brian, baile de Kevin, baile de Ulises Y suena que suena, pata la banda Y van los quebraditos, al sabor, está aquí, en Keblaution MX Y es una cumbia muy movidita, que todo mundo quiere bailar Le están bailando en todas partes, todo el mundo quiere gozar Le están bailando en Nayarit, todo México quiere bailar Y va a avientar el compa Papucho, todos a culpa la va a bailar Le están bailando en todas partes, un ritmo muy sin igual Este es un baile muy movidito, que a todo mundo va a fascinar Báilele, báilele Un saludo hasta San Juan de abajo Al muchachito alegre Y ahí vamos ingeniero El muchachito le está bailando, toda la raza quiere bailar Y en Nayarit le están gozando, por todo el mundo quieren gozar Y en todas partes le están bailando, ya todo el mundo va a cotorrear Toda la gente le está brincando, pues todo el mundo quiere gozar Y en la Unión Americana, toda mi gente quiere bailar Y en todas partes le están bailando, es un ritmo tan sin igual Todos la bailan, todos la gozan Toda la raza quiere bailar Andando yo por Jalisco, lo que me ha tocado ver Los seringos de cosas se huelen muy buenos para beber Tomaron harto tequila y empezaron a rumbear Y en esa autopatía se acercó a platicar Los dos son del otro lado, del hijo yo lo he notado Tambueros y refinados, se le nota hasta en su lado Los gringos y colorados no sabían qué responder Que lo linda morenita, como lo ha notado usted Se refiere al otro lado, donde se habla el inglés Aquellos lindos gritos resultaron ser dos neys Porque pronto se destaparon y no lo disimularon Si eran del otro lado, de volteo me resultaron Ay morena, pues no somos Estados Unidos Pero si somos el otro lado Uno, dos y tres, pisillo llega otra vez Cuatro, cinco, seis, para que muevas y los pies Siete, ocho, nueve, la cadera se te mueve Vamos, vamos todos a contarte el uno al nueve Uno, dos y tres, pisillo llega otra vez Cuatro, cinco, seis, para que muevas y los pies Siete, ocho, nueve, la cadera se te mueve Vamos, vamos todos a contarte el uno al nueve Que suene la tambora Que suene las tarolas Y que suene la tuba Y que suene las congas Uno, dos y tres, pisillo llega otra vez Uno, dos y tres, pisillo llega otra vez Y llega de nuevo la tambora más grande ¡Listo! 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 Morena, morenita, yo te quiero tanto Vente aquí conmigo y vamos bailando Mira que la banda ya está tocando Y toda la gente ya se está alegrando Morena, morenita, no dejes de bailar Quiero que me enseñes ese nuevo paso Y todos los hombres se te quedan mirando Cuando te meneas solo para un lado Morena, morenita, yo quiero bailar contigo Tú eres sensacional, baila conmigo este ritmo Morena, morenita, yo quiero bailar contigo Tú eres sensacional, baila conmigo este ritmo El mejor ritmo de Quebradita lo escuchas Aquí, Quebralusion MX, la evolución del sabor Chimina es muy alegre y le encanta bailar Chimina es chiquelora, le gusta cotorear Chimina está chiflada, eso dice la gente A ella no le importa y solo se divierte Muy bien, muy bien Les voy a platicar Cómo es que esta mujer se viste Cada vez que va a los bailes Y dice así Ojos pintados de azul Un chapetriado rojo fuerte Lábios de color de rosa Y guaracha no siente La falda cosa brillante Inclusa verde brillante Pero a ella le vale madre En la ruina de los bailes Si una baila sola Sola toda la noche A ella no le importa Si se van a burlar Solita se divierte Hace su propio ambiente Se avienta dos botellas Y se pone hasta atrás Ok, una vez más Les voy a platicar Cómo es que esta mujer se viste Cada vez que va a los bailes Y dice así Ojos pintados de azul Un chapeteo rojo fuerte Lábios de color de rosa Y guaracha reluciente La falda rosa brillante Inclusa verde brillante Pero a ella le vale madre En la ruina de los bailes Y cómo se vieron Todas las mujeres Así como ella Ah, multicolor, multicolor Cuando se acaba el baile Chimina va a cenar Se avienta diez tacos Y diez para llevar Chimina está chiflada Eso dice la gente A ella no le importa Y solo se divierte Y a esta mujer le gusta bailar Pero con la banda Los moreños Y les voy a decir Cómo es que ella se viste Cada vez que va a verlos Y dice así Ojo pintado de azul Chapeteo rojo fuerte Lábios de color de rosa Y guaracha reluciente La falda rosa brillante Y blusa verde brillante Pero a ella le vale madre Es la reina de los bailes El mejor ritmo de quebradita Lo escuchas Aquí Quebralusion MX La evolución del sabor ¡Gracias! ¡Gracias!